Hace unas semanas algunos actores de doblaje de Dragon Ball Z recrearon el capítulo 86 de la serie en un streaming y me gustó. Sí, pero no pude evitar hacerme esta pregunta. ¿Será posible que algún día escuchemos el doblaje portugués en vivo? No, 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 no fue esa mi pregunta, más bien fue. ¿Qué pasaría si tomo su video, saco en limpio los audios que grabaron y los coloco en el capítulo 86 y les agrego sonidos de ambientación y también de la acción y también la música? ¿Será que quedará bien? Empiezo a creer que tengo una maldición con los gemidos. Los actores de doblaje permanecieron siempre alejados de toda la fama. Hoy los reconocemos La razón por la que me dio esta curiosidad es que ellos se vieron desafiados en esta ocasión porque hicieron ese doblaje en streaming sin una pantalla de referencia. O sea, hicieron el doblaje con simplemente una hoja de papel, el guión y un narrador que les describía la escena. En este caso fue Ricardo Proust la voz de Broly. El streaming se veía así. Ah, es él. Freezer recuerda a Bardock y su enfrentamiento en el planeta Vegeta. Freezer, sal de ahí maldito. Nunca te perdonaré lo que has hecho. Si hubieran puesto solo una pantalla para acompañar visualmente, solo visualmente, se hubiera visto así. Pero si le ponemos sonidos de ambientación, golpes, cuadramos audios y colocamos música, la escena quedaría así. Freezer recuerda a Bardock y su enfrentamiento en el planeta Vegeta. Freezer, sal de ahí maldito. Nunca te perdonaré lo que has hecho. Vamos Freezer, ¿qué esperas? ¡Pelea conmigo! ¿Qué les pareció? Enamora más, ¿verdad? Tanto al oído como a la vista. Bueno, lo que voy a hacer entonces es exponerles las escenas que he editado con lo que hicieron en vivo los actores de doblaje. Este video lo hice para apreciar el talento que tienen estos actores capaces de recrear una escena, un capítulo completo, mejor dicho, sin una guía visual. Eso es ser bárbaro. Disfruten entonces de estas seis escenas que edité para ustedes. ¿Cómo? Vegeta está asimido salvajemente salvanteado por Freezer, como si fuera un saco de patatas. Gohan mira incrédulo la golpiza y quiere intervenir, pero pico no lo dejile. Quizás alguien se pregunte por ahí ¿Por qué Broly está narrando la escena aquí? ¿Qué pasa? Bueno, lo que sucede es que el narrador original José Labat murió hace unos años y aquí lo está sustituyendo Ricardo Bruce. Pero no sería justo compararlos, así que eviten decir comentarios como ¡Ay, es que no es igual! Bueno, claro que no, Sherlock, no es igual. Yo también me imagino a Broly contándoles la historia a sus nietos frente a una fogata. Ahora vamos con la escena número dos. Freezer arroja furiosamente a Vegeta contra una pared de roca. Ambícoro, Gohan y Krilin reaccionan desaforados. Freezer cruelmente restrita una piedra contra la herida de Vegeta. No me juzguen, no pude encontrar todos los sonidos exactos e iguales a los de las escenas de Dragon Ball Z. Ya sé que esos sonidos de piedra están raros. Y la razón por la que tengo que mostrar la escena de un lado a otro es para evitar el copyright, para que no me bloqueen el video, para que no me caiga un strike. Mira todos los problemas en los que me meto para que tú seas feliz, ¿eh? Porque es lo que un hombre hace. Pero si quieres ver estas escenas sin ningún tipo de estos cortes, pues las voy a subir en mi Facebook y en mi Instagram. Pero en eso, Goku llega sorpresivamente. Seguro habrán notado que Gohan se ríe como loco, pero su rostro denota sorpresa. Como dije, hicieron esto sin ninguna guía visual. Es normal que hayan estos pequeños descuadres, como por ejemplo este gemido que pasó desapercibido gracias a la edición. Pero una cosa es hacer un sonido que podríamos sacar de contexto y otra es lo que hicieron en Portugal, que obviamente voy a mostrar cuando lleguemos a la escena número 5. Freezer mira fijamente a Goku y empieza a recordar. ¡Ah! ¡Es él! Freezer recuerda a Bardock y su enfrentamiento en el planeta Vegeta. ¡Freezer! ¡Sal de ahí, maldito! ¡Nunca te perdonaré lo que has hecho! ¡Vamos, Freezer! ¿Qué esperas? ¡Pelea conmigo! En pantalla, Freezer levanta su dedito destruye planetas mientras escuchamos su voz que recuerda a Bardock. Él es idéntico a ese Saiyajin que se opuso hasta el último momento cuando destruía el planeta Vegeta. ¡Anda! ¡Ataca! ¡Qué esperas! ¡Hazlo! Bardock y Freezer se miran preparados a atacar. Freezer con su dedito. Y Bardock con una bolita de energía que trae en la mano. ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Aaah! 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 Aquí hice un par de cambios en la música, porque no encontré lo que originalmente se usó en la serie. No saben cuánto tiempo estuve buscando ese soundtrack y nada de nada. Y cuando Bardock muere tampoco se pone esa música en el capítulo original, más bien se usa en la película. Pero es que me gusta mucho cómo quedan esos coritos místicos. Y ahora sí preparados para el plato fuerte. Escúchame, Kakaroto. A pesar de que te perfore el corazón, ¿todavía puedes seguir hablando, Vegeta? El lugar donde tú y yo nacimos era el planeta Vegeta. Y la causa de su destrucción no fue una inmensa lluvia de meteoritos. Ya no digas nada más, Vegeta. Porque tu muerte llegará. ¡Entiéndelo! Fue Freezer quien lo destruyó. Y nosotros, los Saiyajin, fuimos sus más fieles ayudantes. Trabajamos tal y como él nos ordenaba. Y a pesar de eso, mató a todos. Menos a nosotros. También mató a tu padre. Y a mi padre, Freezer no tenía otra opción. Porque temía que naciera el legendario Super Saiyajin y lo derrotara. Eso siempre lo dice. Vegeta agoniza terriblemente. Por favor, elimina a Freezer. Por favor, mátalo con tus manos de Saiyajin. Vegeta ha muerto. El viento que sopla furiosamente sobre su cadáver, también despeina a Goku, quien se acerca a Vegeta para levantar el canadero. Vegeta ha muerto. Eso creemos. Y Freezer también lo cree. Vaya, ¿hasta que se murió? A ver, dos cosillas. Primero que nada, no tuve que cortar nada, no tuve que mover nada de la escena. Bueno, casi nada creo. Y es que aún así cuadró la mayor parte de la escena de Vegeta. Me sorprendió que haya tanta sincronización sin que hayan visto la escena. Y segundo, lo último fue un blooper de los varios que saltaron en vivo. Y se los he recopilado en la parte final de este video. Lo que demuestra además que un buen actor es capaz de improvisar sobre cualquier situación. Y estoy seguro que mis suscriptores inevitablemente recordaron esta escena en portugués de Portugal. Y ahora la última escena de este capítulo. ¿Quieres reiniciar esta horrible pelea? Goku parece no escuchar las palabras de Freezer. Mira el cadáver de Vegeta. Goku se acerca al cadáver de Vegeta y con los puños apretados, mira como el sol seca las lágrimas de Vegeta. Con la mirada hace explotar el suelo y abre lo que será la tumba de Vegeta. Goku se inclina y levanta a Vegeta. Si entiendo bien, tú no estabas enfadado por la muerte de todos los Saiyajin. Te sentías humillado porque ese sujeto los manipuló a su antojo. Goku pone el cuerpo de Vegeta en su tumba y empieza a cubrirlo con piedras y tierra. No sabes cómo te odiaba. Pero tenías el orgullo de un Saiyajin. Quiero que me des un poco de ese orgullo. Yo soy un Saiyajin criado en la tierra. Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste. Y también, por todos los Namekusein que mataste. ¡Juro que te exterminaré! Eso es totalmente absurdo. El orgullo de los Saiyajin hizo despertar a Goku. ¿Será capaz de eliminarlo con ese poder y ese odio abrumador? Sí, yo sé. Tranquilo, tranquilo. Yo sé también que se escuchó un tanto diferente a Goku en este discurso. Nuevamente repito. Ya es bastante desventaja tener que hacerlo sin la ayuda visual y además sin la referencia del audio original. Sin embargo, este gran trabajo que hicieron en vivo quedó muy hermoso. Y todos los fans de Dragon Ball Z estamos muy agradecidos con lo que hicieron. Además, ellos mencionaron que es probable que hagan otro capítulo quizás de la saga de Cell. Quizás el momento en que Gohan se transforma en Super Saiyajin 2. ¿Se imaginan a Laura Torres en vivo interpretando ese grito? Ojalá sea posible. Y si ellos llegan a ver este video por casualidad, pues que sepan que también editaré con mucho cariño ese próximo streaming que hagan. Y ahora me despido de todos ustedes con los bloopers que pasaron en vivo y que fueron muy divertidos. Conmigo será hasta la próxima temporada de videos de junio. Recuerden que de ahora en adelante la primera quincena de cada mes no subiré videos porque trabajaré mucho en los videos que se publicarán en la segunda quincena. Si me extrañan mucho, vayan a mi canal de Gameplays Jeffarlandia. Allí estoy activo todas las semanas. Gracias por acompañarme hasta el final de la temporada. Conmigo será hasta la próxima. ¡Chao! Gohan dice su famosa frase. Mientras, Goku busca con su mente el ki de Vegeta y al encontrarlo dice... ¡Señor Pícoro! Sí, creo escuchar a Gohan, pero eso sucedió antes, no importa. Muy bien, están muy cerca. Gohan dice... ¡Ya, ya cállese, señor! No, 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 eso no dice, dice... Ya, ya sé que no dice eso, pero no tiene que estar diciendo, Pícoro dice, Krilin dice... Yo no he dicho nada, solo he reaccionado. El ataque es despiadado, pero infructuoso. Lo que quiera que esa palabra signifique. Al final... Todavía queda basura indeseable por recoger. Todos guardan silencio porque... Nadie entendió lo que Freezer quiso decir. Finalmente... Goku golpea a Freezer en la cabeza, lanzándolo por los aires. Krilin y Gohan estar sorprendidos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Acaso Goku hizo algún movimiento? ¡Mentira! Pícoro también está sorprendido. Primero, porque no entiende por qué Gohan dijo mentira. Ese diálogo no tiene sentido, la verdad. Mejor hubiera dicho no sé, o sepa Dios. Y en segundo lugar... El próximo capítulo de Dragon Ball Z será... La batalla final comienza. ¡Viva! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ah, yo sí lo hubiéramos grabado hace tantos años! Oye, ahora te vamos a hacerlo en serio, ¿no? Ya, como el ensayo estuvo muy bueno, ahora vamos a hacerlo en serio. ¿Qué vas a hacer, Vegetta? ¡Vegetta! Le voy a disparar en el pito. Le voy a disparar en el pito. ¡Oh! Estas bien Estoy loco ¿Qué pasa contigo? No te muevas ¿No ves que te voy a matar? ¡Coco!